Colombia celebra su clasificación a octavos para enfrentar a Inglaterra y los miles de hinchas que la han seguido por toda Rusia empiezan a hacer presencia otra vez aquí en la Plaza Roja de Moscú. Llegaron en tren después de 14 horas de viaje. Los que tomaron avión no durmieron por la larga celebración en Samara, pero ya están de nuevo en Moscú y aquí se quedarán para vivir los octavos ante los ingleses. Por supuesto que las redes sociales fueron el escenario preferido para que millones de colombianos opinaran sobre el partido. Todos aportaron a las tendencias numeral Rusia 2018 y numeral Vamos Mi Selección, mensajes con lo más profundo de sus emociones. Sin embargo, recuerde que cuando esté frente a su dispositivo y vaya a opinar de manera apasionada, es importante que bajemos el tono, que lo hagamos con respeto, que recordemos que es tan grave que un hincha agreda al del equipo contrario en el estadio, como quien opina de manera violenta contra otra persona en las redes sociales, como en una página web. Disfrutemos del fútbol, opinemos, pero no lo olvide, bajemos el tono.